Cristales en mi troca bien polarizados Pa' que no vien por dentro el negocio que cargo Arriba de mi troca y muy poco me bajo Mi radio y celular se la pasan sonando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es... La carrera número 6 Subieron, subieron, subieron Subieron las puertas, sonidos, sonidos Y ahora... Como siempre lo quise, lo tosé en exceso Rolex siempre en la mano pa' no perder tiempo Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Y aquí venimos con lumbres viejones Legado 7 Vale... ¿Vale?